Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Presidente Castro, el pueblo de Cuba, gracias por recibirme, por recibir mi delegación y mi familia. Es un honor extraordinario estar aquí hoy. Antes de iniciar, necesito comentar sobre los terroristas que han ocurrido en Bruselas. El pueblo de Estados Unidos manifiesta sus condolencias al pueblo de Bélgica y estamos en solidaridad con ellos. Fueron ataques sangrientos contra un pueblo inocente y siempre vamos a proteger a nuestro aliado Bélgica y vamos a ayudar a llevar a la justicia a los criminales. Y esto significa nuevamente que el mundo tiene que estar unido, no importa la nacionalidad, la raza o la fe, en la lucha contra este problema del terrorismo. y vamos a derrotar a las personas que amenazan la seguridad de la gente alrededor del mundo. Y al gobierno y al pueblo de Cuba, les quiero agradecer por la bondad que me han dado a mí, mostrado a mí, a mi familia, a Michelle, a mis hijas, a mi cuñada. En su poema, José Martí, tan conocido José Martí, ofreció la rosa blanca, la paz a sus amigos y a sus enemigos. Hoy, como presidente de Estados Unidos, yo ofrezco al pueblo de Cuba un saludo de paz. Habana está solo a 90 millas de la Florida, pero para venir aquí tuve que viajar mucho por barreras de historia, ideología, barreras del dolor y de la separación. Las aguas azules bajo el avión Air Force One antes llevaban a barcos de guerra a esta tierra para liberar y también controlar a Cuba. Estas aguas también llevaron a revolucionarios cubanos a Estados Unidos, donde obtuvieron apoyo para su causa. Es un estrecho que ha sido cruzado por cientos de miles de exiliados en balsas y también en aviones. Vinieron a Estados Unidos buscando libertad y oportunidad, muchas veces dejando todo atrás, sus bienes y sus familias queridas. Como tantas personas en ambos países, en mi vida vida solo he visto un periodo de aislamiento. Entre nosotros, la revolución cubana ocurrió en el año en que mi padre llegó a Estados Unidos de Kenia. La bahía de cochinos ocurrió en el año de mi nacimiento. El año siguiente, el mundo entero miró como nuestros países llevaron el mundo al borde del horror de una guerra nuclear. Décadas después, nuestros gobiernos entraron en un patrón de confrontación luchando a través de terceros en un mundo en este mundo un constante en estos cambios un constante era el conflicto entre Estados Unidos y Cuba. vengo aquí a enterrar la guerra fría, a enterrar lo que sobraba de la guerra fría. He venido a dar la mano de la amistad al pueblo cubano. Quiero ser claro, las diferencias entre nuestros gobiernos son reales e importantes. Y estoy seguro que el presidente Castro diría lo mismo. Esto lo sé, porque lo he escuchado hablar de esto extensivamente. Pero antes de hablar sobre eso, hay que reconocer lo que compartimos. Porque en muchas maneras, Estados Unidos y Cuba parecen dos hermanos que han estado separados por muchos años. Compartimos la misma sangre. Vivimos ambos en un mundo nuevo colonizado por europeos. Cuba, como en Estados Unidos, fue construido en parte por esclavos de África. Como en Estados Unidos, el pueblo cubano puede ver sus familiares a esos esclavos y a los dueños de esclavos. Y los dos recibimos a inmigrantes que viajaron mucho para iniciar nuevas vidas en las Américas. A través de los años, las culturas se han mezclado. El doctor Carlos Finlay ayudó a muchos médicos en ambos países. Por ejemplo, el médico Walter Reed de Estados Unidos aprendió de Finlay la lucha contra la fiebre amarilla. Y José Martí escribió sus famosas palabras, muchas de ellas en Nueva York y Ernest Hemingway vivió y trabajó en Cuba. Y tenemos también una afición, la pelota. Y hoy, en la tarde, nuestros jugadores van a estar compitiendo en el mismo estadio donde jugó Jackie Robinson antes de su debut en las grandes ligas de Estados Unidos. y nuestro gran boxeador Muhammad Ali rindió tributo a Teófilo Stevenson. Dijo que solo podría empatar con él y nunca pelearon. Y mientras nuestros gobiernos eran adversarios, nuestros pueblos tenían estas pasiones y valores en común. Y mientras los tantos cuanos llegaban a Estados Unidos, Miami, Havana, se puede bailar el cha-cha-cha, la salsa, comer ropa vieja. En ambos países hemos cantado con Celia Cruz y Gloria Estefan escuchando reggaetón y pitbull ahora. millones de nuestros pueblos comparten la misma fe y ahí en la ermita de la caridad en Miami rendió honor a esa religión. A pesar de nuestras diferencias, los pueblos de Estados Unidos y Cuba comparten valores, una esencia de patriotismo y de orgullo, mucho orgullo. un profundo amor y pasión por la familia y nuestros hijos, nuestro compromiso por la educación de nuestros niños. Por eso creo que nuestros nietos van a mirar este periodo de distancia y lo van a considerar una aberración, un capítulo en una larga historia de amistad y familia. no podemos ignorar, sin embargo, las diferencias de cómo organizamos nuestros gobiernos, nuestras economías y sociedades. Cuba tiene un sistema de partido único. En Estados Unidos hay un sistema multipartidista de democracia. En Cuba hay una economía socialista. En Estados Unidos es una economía abierta. Cuba ha enfatizado el papel del Estado y Estados Unidos se enfatiza en los derechos de los individuos. A pesar de estas diferencias, el 17 de diciembre del 2014, el presidente Castro y yo anunciamos que iniciaríamos un proceso de normalizar relaciones diplomáticas. desde ese momento hemos establecido relaciones diplomáticas y abierto embajadas y estamos cooperando en salud y agricultura y educación y seguridad. Hemos alcanzado acuerdos para reanudar vuelos y servicios de correo y hemos aumentado los vínculos de comercio y hemos flexibilizado la capacidad de estadounidenses para viajar y comerciar en Cuba. Estos cambios han sido buenos pero sigue habiendo oponentes a estas políticas. Muchas personas en ambas partes del debate preguntan ¿por qué ahora? ¿por qué ahora? Hay una respuesta simple. Lo que estaba haciendo Estados Unidos antes no funcionaba. tenemos que tener la valentía de reconocer ese hecho. La política de aislar como se hacía en la Guerra Fría ya no tenía sentido y el embargo perjudicaba al pueblo de Cuba y también pienso que no tenemos que tener temor a los cambios como decía Martin Luther King Jr. Hay que tener coraje y cambiar. Eso me deja un motivo más grande para estos cambios. Creo en el pueblo cubano. Creo en el pueblo cubano. Esto no es solo una política de normalizar relaciones con el gobierno. Estados Unidos están normalizando relaciones con el pueblo de Cuba. Hoy quiero compartir mi visión sobre nuestro futuro. Quiero que los jóvenes cubanos, el pueblo en general, particularmente los jóvenes, que vean con esperanza el futuro. No la falsa promesa que dice que las cosas están mejores de lo que son o no quiero que haya un optimismo ciego pensando que todos los problemas van a desaparecer. Quiero que tengan una esperanza sobre un futuro que ustedes pueden construir y determinar. Una esperanza sobre el futuro. Tengo optimismo porque pienso que el pueblo cubano es muy creativo. en una economía global donde la información y las ideas son primordiales, lo más importante, el bien más importante del país son su gente. En Estados Unidos tenemos un monumento a lo que puede lograr el pueblo cubano. Se llama Miami y acá en Havana veo el mismo talento. Lo veo en los cuentaprotistas, las cooperativas, los viejos autos que siguen funcionando. El cubano inventa del aire. Cuba tiene un gran recurso que es su sistema de educación que le da tanto valor a cada niño y cada niña. Y en años recientes el gobierno cubano se empezó a abrir al mundo y a dar más espacio a esos talentos para que esos talentos puedan crecer. En pocos años hemos visto como los cuentapropistas pueden tener éxito sin perder el espíritu cubano. Tener un empleo propio no es emular a Estados Unidos es ser uno mismo. Miren a Aldana quien Sandra Aldana quien inició un comercio. Ella puede innovar sin perder la identidad cubana. no es imitar pero simplemente ser nosotros mismos. Vean a Papito Valladere el barbero quien ha logrado mejorar las condiciones en su barrio. Yo no voy a resolver todos los problemas pero hay que resolver problemas en los lugares donde uno vive y eso va a tener sus repercusiones a través de toda La Habana por ejemplo. Y uno puede sentir orgullo por el trabajo propio. Por eso nuestro trabajo quiere apoyar a los cubanos y por eso eliminamos las remesas para que los cubanos de a pie puedan obtener recursos y por eso estimulamos los viajes de americanos y cubanoamericanos aquí. Así pueden tener más recursos y hemos creado más espacio para el comercio y los intercambios para que los cubanos en ambos lados del estrecho puedan trabajar juntos luchar contra enfermedades hacer negocios y abrir las puertas hacia ambos pueblos. Como presidente de Estados Unidos he pedido al Congreso levantar el embargo. es un peso anacrónico sobre el pueblo cubano es un peso sobre los estadounidenses que quieren invertir en Cuba llegó el momento de levantar el embargo pero aunque nosotros levantásemos el embargo mañana los cubanos no podrían alcanzar su potencial si no hay cambios aquí dentro de Cuba. Debería ser más fácil aquí en Cuba iniciar una empresa un trabajador aquí debería poder trabajar directamente con una empresa que invierte aquí. no debería haber monedas separadas aquí. La internet debería estar disponible a todos en Cuba para que los cubanos se puedan comunicar con el mundo y ser parte de uno de los grandes motores del crecimiento económico en la historia del mundo. No hay límites impuestos por Estados Unidos para que Cuba tome estos pasos. Esta es una decisión de ustedes. Les puedo decir que como amigo que la prosperidad sostenible en el siglo XXI depende de la educación salud y la protección del medio ambiente y también depende del intercambio libre de ideas. Si ustedes no pueden acceder a información en la internet si no pueden estar expuestos a diferentes puntos de vista ustedes no van a alcanzar su potencial y la juventud con el tiempo va a perder esperanza. Yo sé que estos asuntos son delicados lo estaba hablando yo un presidente de Estados Unidos antes de 1959 algunos estadounidenses venían a Cuba como algo para explotar ignorando la pobreza y estimulando pobreza digo corrupción y desde 1959 hemos cedido como boxeadores en las sombras adversarios conozco la historia pero no estaré atrapado por la historia rehuso he hecho dicho claramente que Estados Unidos no tiene ni la voluntad ni la capacidad de imponer cambios sobre Cuba los cambios aquí depende del pueblo cubano no vamos a imponer nuestro sistema político económico sobre ustedes reconocemos que cada país y pueblo determina su propio modelo y rumbo pero hay que remover la sombra oscura de nuestra relación y debo hablar francamente sobre las cosas las cuales creo cosas que estadounidenses apoyan como dijo Martí la libertad es el derecho de cada persona de ser honesto a pensar y hablar sin hipocresía así que quiero contarles lo que yo creo no los puedo obligar a estar de acuerdo conmigo pero deberían saber lo que pienso yo creo que cada persona debe ser igual ante la ley y cada niño merece la dignidad de la educación salud y comida en la mesa y de tener un hogar y creo que los ciudadanos deben tener la libertad de hablar sin temor de expresarse sin temor de organizar y de criticar su gobierno y a protestar pacíficamente y que el estado de ley no autorice la detención arbitraria de personas que están expresando sus puntos de vista creo que cada persona debería tener la libertad a practicar su fe de forma pacífica y en público y creo que los votantes deberían poder elegir en elecciones libres a sus gobernantes no todos están de acuerdo conmigo no todos pero yo creo que esos derechos humanos son universales creo que son los derechos de los pueblos de Estados Unidos del pueblo de Cuba y de otros pueblos del mundo no hay ningún secreto de que nuestros gobiernos tienen discrepancias sobre estos asuntos he hablado francamente con el presidente Castro por muchos años ha destacado las fallas del sistema estadounidense desigualdad económica pena de muerte discriminación de los pueblos el tiene una lista más larga esos son algunos ejemplos no más pero esto es lo que tiene que entender el pueblo cubano me gusta este debate y diálogo es bueno no tengo miedo es saludable tenemos demasiado dinero en la política de Estados Unidos pero en Estados Unidos aún es posible para alguien como yo un niño con una madre que me criaba solas alguien de raza mixta sin dinero de asumir la presidencia de Estados Unidos tenemos desafíos con discriminación racial en nuestras comunidades en el sistema de justicia en la sociedad hay un legado de esclavitud y segregación pero tenemos debates abiertos sobre esto en el sistema democrático y por eso mejoramos en 1959 el día en que mi padre se mudó a Estados Unidos era ilegal para casarse con mi madre que era blanca era ilegal en muchos estados cuando empecé a estudiar ya estamos recién empezando a permitir a las diferentes razas estudiar en las mismas escuelas en el sur y nos manifestamos la gente protestó se debatieron estos asuntos desafiaron a funcionarios del gobierno y debido a esos debates y protestas y a la movilización pública por todo eso yo estoy aquí como presidente estadounidense afroamericano es debido a las libertades que pudimos lograr en Estados Unidos y por los cambios que pudimos impulsar no estoy diciendo que esto es fácil aún hay muchos problemas en nuestra sociedad pero la democracia es la forma de resolver los problemas así obtuvimos más servicios de salud para nuestro pueblo así hemos logrado tantos avances en los derechos de las mujeres y de la comunidad gay así es como encaramos la desigualdad económica porque los trabajadores se pueden organizar y las personas de a pie se pueden organizar y expresarse y tienen la posibilidad de vivir según sus anhelos de buscar su felicidad hay peleas duras no es siempre bonito el proceso de la democracia también es frustrante eso lo pueden ver en la elección acá allá en Estados Unidos pero hay que pensar este hecho de la campaña en Estados Unidos que ocurre ahora hay dos cubanos americanos en el partido republicano que están en campaña contra el legado de un demócrata afroamericano y están en campaña contra un demócrata socialista y contra una mujer eso es un reflejo de progreso y de democracia así que este es mi mensaje al gobierno y al pueblo de Cuba los ideales que inician cada revolución Estados Unidos Cuba los movimientos de liberación en el mundo esos ideales alcanzan su expresión más genuina en las democracias no es porque la democracia de Estados Unidos sea perfecta pero precisamente porque no somos perfectos y cada país necesita el espacio de la democracia que nos dan ese espacio que nos dan para poder cambiar y mejorar eso brinda a las personas la habilidad de ser agentes de cambio de pensar de formas nuevas de imaginar nuevas sociedades y de mejorarlas ya hay una evolución ocurriendo dentro de Cuba un cambio de generación muchos sugieren que yo venga aquí a pedir que derrumben algo pero yo estoy apelando a los jóvenes a construir algo nuevo el futuro de Cuba tiene que estar en las manos del pueblo cubano y al presidente Castro a quien aprecio que está aquí hoy le quiero decir que mi presencia aquí significa que nadie tiene que temer la presencia de Estados Unidos a Estados Unidos nosotros confiamos en que ustedes no tienen que temer las diferentes voces del pueblo cubano y de poder organizarse y votar por sus libres y yo confío que el pueblo cubano va a tomar las decisiones correctas y por eso tengo esperanza en el futuro de Cuba y como hacen también tengo confianza en que Cuba pueda seguir jugando un importante papel en el hemisferio y en el mundo y mi esperanza es que lo hagan como socio de Estados Unidos tenemos papeles diferentes en el mundo pero nadie debe negar el servicio que han dado los médicos cubanos a los pobres en el mundo el año pasado médicos y militares de Estados Unidos trabajaron con profesionales cubanos en el oeste de África para ayudar en servicios de salud y tenemos que seguir llevando a cabo esa cooperación en otros países hemos estado en lados diferentes de tantos conflictos en las Américas pero hoy estadounidenses y cubanos están juntos en la mesa de negociación y estamos ayudando al pueblo de Colombia a poner fin a su guerra civil de tantas décadas esa cooperación es buena para todos le da a todos en este hemisferio esperanza tomamos rumbos diferentes para dar apoyo al pueblo de Sudáfrica bajo el apartheid pero el presidente Castro y yo podemos estar juntos en Johannesburg para celebrar el legado de Nelson Mandela y al examinar su vida y sus palabras y los dos sabemos que los dos el presidente Castro y yo tenemos que ser más para reducir desigualdad para reducir la discriminación racial en nuestros países y en Cuba queremos que nuestro acercamiento ayude a los cubanos de descendencia africana para que sepan que ellos pueden lograr lo que deseen si tuviesen la oportunidad somos parte de bloques diferentes en el mundo y tendremos diferencias sobre cómo promover paz y derechos humanos y seguridad pero mientras normalizamos relaciones creo que vamos a poder fomentar un sentido de unidad en las Américas todos somos americanos desde el comienzo desde el tiempo en la oficina he instado a la gente de las Américas a dejar las batallas ideológicas del pasado estamos en una nueva era sé que muchos de los asuntos carecen del drama del pasado y que parte de la identidad cubana es su dignidad y orgullo de ser un país pequeño que puede influir en el mundo pero también sé que los cubanos siempre van a sobresalir por su talento trabajo y por el orgullo del pueblo cubano eso es una fortaleza de este país Cuba no necesita ser definido por ser rival de Estados Unidos y Estados Unidos no tiene que ser definido como rival de Cuba tengo la esperanza por el futuro porque hay una reconciliación entre los pueblos de Cuba sé que para algunos cubanos en la isla podría haber un sentido de que algunas personas que se fueron apoyaban lo que había en Cuba antes hay una narrativa que sugiere que los exiliados cubanos ignoraban los problemas de antes de 1959 pero yo les digo hoy que tantos exiliados cubanos tienen memorias difíciles de separación hasta violenta ellos ellos aman a Cuba una parte de ellos considera que este es su hogar y por eso tienen tanta pasión por eso el dolor que sienten es tan fuerte y yo conozco y respeto a la comunidad cubanoamericana y sé que no es solo política es familia la memoria del hogar perdido el deseo de reconstruir un vínculo roto la esperanza de un futuro mejor de un regreso y de una reconciliación a pesar de toda la política la gente es gente y los cubanos son cubanos y he viajado aquí y he viajado esta distancia en un puente construido por cubanos en ambas partes del estrecho yo conocí por primera vez el talento de los cubanos en Estados Unidos sé cómo sufrieron más que el dolor del exilio ellos también saben lo que es estar marginado y trabajar fuerte para mejorar la vida de sus hijos en Estados Unidos así que la reconciliación del pueblo cubano los hijos y nietos de revolucionarios y de exiliados eso es fundamental esa reconciliación se ven por ejemplo Gloria González quien viajó aquí por primera vez en el 2013 después de 61 años de separación se reunió con su hermano usted me reconoce pero yo no te reconozco dijo Gloria después del abrazo después de 61 años imaginen eso lo vemos en Melinda López quien vino a su hogar aquí mientras caminaba en las calles una anciana la reconoció como hija de su madre y empezó a llorar la llevó a su hogar y le mostró fotos de Melinda como bebita que su madre había mandado hace 50 años Melinda dijo que tantos de nosotros que estamos recuperando tanto se ve en Cristian Miguel Solet un joven el primero de su familia que viajó aquí después de 50 años y se reunió con familiares por primera vez y descubrió que familia es familia sin importar las distancias a veces lo más importante los cambios más importantes comienzan en lugares pequeños los lazos de la historia a través de la historia y la pobreza a veces demoran las comunicaciones pero la reconciliación de las personas de sangre ahí es donde comienza el progreso comprender y escuchar y perdonar y si el pueblo cubano enfrenta el futuro juntos es muy probable que los jóvenes de hoy podrán vivir con dignidad aquí en Cuba y alcanzar sus anhelos la historia de Estados Unidos y Cuba abarca revolución y conflicto esfuerzo y sacrificio retribución y ahora reconciliación es hora ahora de dejar el pasado atrás de mirar hacia el futuro juntos no será fácil habrá retrocesos tomará tiempo pero mi tiempo aquí en Cuba renueva mi confianza y esperanza sobre lo que el pueblo cubano puede lograr y podemos tomar este rumbo como amigos y vecinos y familia juntos si se puede muchas gracias si se puede muchas gracias un saludo un saludo Gracias por ver el video.